Bueno, en este caso, en este video, vamos a hacer un levantamiento topográfico con Google Ger. Bueno, y específicamente ya tenemos nuestra zona ubicada en este lugar. Este lugar se llama, acá como apreciamos, Corona del Inca. Corona del Inca es una zona turística reconocida a nivel mundial. Este hermoso pueblo se llama Ayapite, centro poblado de Ayapite, provincia de Yaruhilca, departamento de Huánuco. Es un pueblo muy acogedora por su zona turística, como vuelvo a decir, que es Corona del Inca. En este punto se ubica Corona del Inca. Y está, como se aprecia en el foto, muchos conocen. Este es el Corona del Inca, zona turística de esta región Huánuco. La provincia de Yaruhilca. Bueno, básicamente, en nuestro caso, como vuelvo a recalcar, vamos a hacer nuestro levantamiento topográfico para un proyecto de agua potable para este pueblo. Específicamente, efectivamente, nuestro trabajo es cómo obtener las coordenadas en un Excel. Los tres coordenadas, este, norte y elevación. Bueno, nuestro proyecto es agua potable. Y nuestra zona de delimitación va a ser, específicamente, captar agua, ¿no? Básicamente, acá tenemos el quebrada. Básicamente, acá es donde va a ser nuestro punto de captación para llevar agua hacia este hermoso pueblo. Acá tenemos nuestra fuente de agua, nuestra quebrada, donde sale el agua. Aquí será nuestro punto de captación. Y, por acá, será nuestra línea de conducción. Bueno, vamos a empezar a hacer el levantamiento topográfico a través de Google Earth. En mi caso, voy a hacer con el menú de rutas. También se hace con levantamiento topográfico, por polígonos. Y, en mi caso, voy a hacer con agregar rutas. Y acá vamos a poner el nombre. Ustedes se pueden poner cualquier nombre que desean. Puntos topográficos. Y el estilo, el colorcito, que les gusta. Ya, bueno. Nuestro proyecto es hacer el levantamiento topográfico para agua potable. Centro poblado de Ayapíter. Vamos a hacer nuestro eje. Ahí está. Ahí está nuestro eje. Donde va a ir nuestra línea de conducción. Cada punto que hago clic es el punto donde se estaciona la mira, ¿no? O el prisma. Y donde hasta acá llegamos nuestro eje. Donde acá ya se construirá el reservorio, ¿no? Y continuamos con nuestro eje derecho. También se hace el levantamiento con el teodolito. Así, nuestros ejes. Eje central, eje derecho, eje izquierdo. Así, para obtener nuestro punto, ¿no? Y continuando con nuestro eje izquierdo. Cada punto que hacemos clic es el punto que se estaciona el prisma, ¿no? Bueno, hasta ahí llega nuestra línea de conducción, nuestro levantamiento. Y donde acá se construirá el reservorio, ¿no? Y de este reservorio ya se reparte el agua para este pueblo, para Ayapíter. Y el trabajo que hacemos levantamiento con un eje izquierdo, es hasta acá. Ese es todo. También se puede editar para que quede más detallado. Para que no estén pegados mucho los puntos. Ya, también ya se edita en civil, ¿no? Estos. Ya, bueno. Desde nuestra captación hasta el reservorio. Esa es nuestra línea de conducción, nuestro levantamiento por África. Ya, ahora vamos a aceptar. Y decimos clic derecho y guardar el lugar como. Vamos a guardar en nuestro escritorio. Vamos a hacer una nueva carpeta. Vamos a poner nueva. Trabajo. Trabajo. Listo. Y ahí lo vamos a guardar. Nuestro punto topográfico. Bueno, hasta aquí es con el levantamiento con Google Earth. Y ahora nos vamos. A. Al Google. Para convertir nuestro. Para convertir nuestro. Nuestros puntos. Escribimos. GPs. Visualizer. Acá ya lo tenemos. Se escribe. GPs. Visualizer. Y donde este. Este programa. Nos convertirá. En nuestros puntos. Que hemos hecho el levantamiento con Google Earth. Como se ve. Acá seleccionado nuestro archivo. Acá se convierte. Y seleccionamos. Y seleccionamos. Nuestro archivo. Que hemos hecho el levantamiento. Acá está. Abrimos. Y. Hacemos clic acá. Convertir. Y muy importante. Hay que fijarnos. Que debe estar en unidades. En metros. Como se aprecia. Acá tenemos en metros. Está bien. Hacemos clic. Convertir. Y. Este. Trabajo. Programa. Es su trabajo. Es convertir. Ya. Acá está. Todo nuestro punto. Convertidos. Ahí tenemos. Básicamente. En esto. Es solo. Descargar. Ponemos clic acá. Descargar. Ya. Está descargándose. Nuestro puntos. Y. Ya se descargó. Vamos a. Nuestro descargas. Donde está. La descarga. Acá está. Vamos a copiar. Para. Añadirlo. En nuestro trabajo. No. Para no. Conjundirnos. Donde está el trabajo. Aquí está. Ya. Ahí tenemos. Y nos vamos a. En el programa. Argus. Abrimos nuestro. Argus. O como. Argus. ¿No? Y acá es donde vamos a. Convertir nuestro. O adquirir nuestros puntos. Completos. Que queremos. Vamos a cerrarlo. Y. Acá. Vamos a configurar. Nuestro. En propiedades. Nuestro. Coordenado. En mi caso. Ya lo tengo acá. En favorito. Ustedes. Normal. Entran así. Como entrado. Y normal. Pues. Despejan. Aquí. Project. Coordenadas. Siguen desplegando. UTM. Hagan clic. Y siguen. Desplegando. Acá en. Clic. WGS. 1984. Y. Luego. En. Hemisferio. Sur. Clic. Clic. Y. Básicamente. Ya. Aquí. Depende. De. Cada. Lugar. Donde. Han. Hecho. Levantamiento. Topográfico. No. En. Zona. En. Zona. 18. Sur. Ya. Depende. Su. Su. Trabajo. Donde. En. Qué. Lugares. Hacen. Clic. Y. En. Mi. Caso. He. Hecho. Levantamiento. En. Zona. 18. Sur. Ya. Hago. Clic. Y. Ponen. Aceptar. Y. Están. Configurados. Tus. Coordenadas. Como. Acá. En. Inferior. Se. Aprecian. Las. Coordenadas. Donde. Haces. Clic. Bueno. Y. Nos. Vamos. A. Algo. Tool. Y. Esperamos. Y. Donde. Obviamente. Acá. Vamos. A. Convertir. Lo que queremos. Convertir. Nuestro. Nuestro. Coordenado. Y. Vamos. A. Buscar. Conversión. Tools. Clic. Aquí. Y. Y. Clic. En. From. GPS. Y. Hacemos. Clic. Acá. Acá es donde. Vamos a cargar. Nuestro archivo. Que hemos convertido. Ahí está. Abrimos. Y. Esperamos. Que. Se carga. Los puntos. Que hemos convertido. Ahí está. Ok. Y. Nos cerramos esto. Para trabajar. Normal. Vamos a esperar. Que carga. El programa. En unos segundos. Ahí tenemos. Acá nos bota. Un check. Si el correcto. Y. Acá están nuestros puntos. Nuestros puntos. Que hemos hecho el levantamiento. Y. Vamos a. Hacer acá. Clic. 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 Abrir tabla. Hacemos clic. En abrir tabla. Y. Acá tenemos. Nuestros puntos. Descripciones. Puntos topográficos. Y. Elevación. Y. No tenemos. Eh. No tenemos. Este. Norte. Nada. Solo elevación. Tenemos. Pero vamos a. A través de. Aris. Vamos a obtener nuestro. Coordinadas. Este. Y norte. Hacemos clic. Aquí. Y. Aquí. Al juntar. El norte. Nos falta. Este. Escribimos. Este. Coordinada. Este. Y aquí. Seleccionamos. Doble. Ok. Y vamos a. Fijarnos. Ahí tenemos. Este. Este. Y. La misma manera. Hacemos. Para. Adjuntar. El norte. Norte. Seleccionamos el mismo. Doble. Ok. Y. Y ahí tenemos nuestro norte. En este. Seleccionamos. Y. Calculamos. Geometría. Hacemos clic. Aquí. Calculate. Geometría. Y. Y es. Y en este caso. Estamos en este. Coordinada. X. Sería. Seleccionamos. Coordinada X. Y. Usar coordenadas. Seleccionamos. En este. Segundo caso. Y. La muy importante. En unidades. Seleccionamos. En metros. Está bien. Ok. Ok. Y. Ya tenemos nuestra coordenada X. Esta. La coordenada. Esta. Ahora. Seleccionamos. Coordinada. Norte. Y. Hacemos. Clic. Derecho. Y. Calculamos. Geometría. Ok. Y. En este caso. Estamos en. Coordinada. Norte. Y. Nos corresponde. En. Coordinada. Tenemos. Seleccionamos. Coordinada. Segundo. Y. En unidades. En metros. Ajá. Está bien. Correcto. Solo. Damos. Ok. 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 Y. Como se aprecia. Como se ve. Ya tenemos. Nuestro. Coordinada. Norte. Coordinada. Este. Y. Nuestra. Elevación. Ya tenemos. Todo. En esta tabla. Y. Seleccionamos. Aquí. Hacemos. Clic. Selección. Y. Se selecciona. Toda. Toda la tabla. Y. Dentro. Dentro. Donde. Está seleccionado. Nos vamos aquí. En el lado lateral. Hacemos clic. Derecho. Y. Copiamos. El. Seleccionado. De la tabla. Toda la tabla. ¿Dónde está? Está. Copy. Selección. Hacemos clic. Está copiado. Y. Nos vamos en Excel. Nuestro Excel. Vamos a abrir. Nuestro Excel. Está. Está. Vamos a pegar. Y. Ahí está. Ya tenemos. Acá en Excel. En nuestras coordenadas. Pero. Vamos a. Hay algunos que no nos sirve. Esto no nos sirve. No nos sirve. No nos sirve. No nos sirve. Hasta ahí. Vamos a. Eliminar. Y. Elevación. Y. También no nos sirve. Esto. Eliminar. Y. Adelante. Este. Norte. Y. Elevación. Le retiramos. Si está mejor. Ahí está mejor. Tener nuestro punto. Este. Norte. Elevación. Eso es muy importante. ¿No? Para ingresar a. Civil. Es muy importante. Saber. El formato. Punto. Este. Norte. Y elevación. La tenemos. También lo agarramos esto. Eliminar. Y. Ya se eliminó. Ya. Tenemos nuestro punto. Los tres puntos. 83 puntos. Tenemos. Y vamos a guardarlo. Estos puntos. Para exportar. A nuestro civil. Guardar. Examinar. Y. Vamos a guardar. En nuestro trabajo. Donde está. Ya. Vamos a poner. Juntos. Cosa muy importante. ¿No? Obviamente. Para. Exportar. A civil. Tiene que. Vamos a guardar. En. Formato. D. C. S. 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 Delimitado. Por. Tabulaciones. ¿No? En mi caso. Voy a guardar. Texto. Delimitado. Por. Tabulaciones. O. También. Se guarda. C. S. B. Delimitado. Por. Comas. Ya. En mi caso. Voy a guardar. Texto. Delimitado. Por. Tabulaciones. Guardar. Estoy correcto. En mi trabajo. Está bien. Guardar. Y. Lo cerramos. Y. Nos vamos a. A nuestro civil. ¿No? En esto. Vamos a. Abrir. Nuestro punto. Vamos a exportar. Nuestro punto. Que hemos hecho. Levantamiento. Topográfico. Y. Hacemos clic aquí. Justos. Aparece. Está. Puntos. Sale bien. Check. Eso es. Por el correcto. Formato. Que hemos ingresado. Y. Nuestro. Acá. Muy importante. Vamos a. Seleccionar. Nuestro formato. Que era. ¿No? Punto. Este. Norte. Está. Punto. Este. Norte. Elevación. Correcto. Y. Hacemos clic aquí. Y. Ponemos el nombre. Eh. Ah. Cualquier nombre. ¿No? En mi caso. Puntos. Topográfico. No. Topográfico. Topo. Ah. Topografía. Agua potable. Agua potable. Ya. Ese es nuestro punto. Punto. Ok. Ok. Y. Le cerramos. Ok. Y. Nos vamos. Nada. Z. X. Y. Hacemos clic. Ahí está nuestro punto. Ya ves. Como se aprecia. Acá tenés nuestro punto. Que hemos hecho levantamiento. Topográfico. Ya en este. Civil. Ya se trabaja. Ya diseñamos. Nuestra línea de conducción. ¿No? Nuestro. Perfil. Seccionamientos. Nuestras cotas. Nuestro diseño. Todo. ¿No? Y. Una cosa importante. Para. Vamos a comprobar. Que. El lugar del. Levantamiento topográfico. Es cierto. Haciendo geolocalización. ¿No? Con civil. Nos vamos. Para saber. Comprobación. Comprobación de. El lugar. Si es cierto. A veces. Si es correcto. El lugar. Si no. Para saber. A veces. Para editar. Nuestros. Líneas de conducción. Para saber. Si está en el mismo lugar. O algunas casas. O predios. Que existen. Y. Para desviar esas cosas. Es muy importante. ¿No? Ya. Seleccionamos. UTM. BWG. 54. Datum. Y. Nuestra zona. En mis casos. Zona 18. Sur. Aplicamos. Ok. Y. Nos vamos a geolocalización. Y. Vamos. Al mapa. Si. Y. Esperamos. Que nos bota. Nuestro. Geolocalización. ¿No? Para saber. El lugar. Lista. A ver. Si es lugar. Exacto. Está el pueblo. De Ayapite. Y. Ahí tenemos. Nuestro levantamiento. Desde la quebrada. Hasta el pueblo. De. Ayapite. Ahí está. Nuestro levantamiento. Nuestra línea de conducción. Se aprecia. Ahí está. Esta vez. Acá. Acá está la quebrada. Y. Nuestra línea de conducción. Y. Donde acá. Se va. A diseñar. Construir. Un reservorio. Y desde acá. Se va a repartir. Al pueblo. Allá. Pueblo de centro. Poblado de Ayapite. Y. Ya tenemos comprobado. Que nuestro lugar. O sea. Para qué. Es importante. Geolocalizar. Esta. Superficie. Para saber. No. Y. Donde está. O es correcto. Lo que hemos tomado. Yendo al campo. Que es lo que. Hay un acaso. O predio. O el camino. Algo. Y ya para retirar. Nuestra línea de conducción. Esas. O sea. Simplemente. Comprobar. En el campo. Y en el gabinete. Y ese es nuestro. Nuestro. Superficie. Vamos a. Crear nuestro superficie. Nuestra superficie. Creamos. Para más presentación. Tener. Perreno. Perreno. Se le pone. Y. Para. Curvas de nivel. Seleccionamos. Está bien. Ok. Definimos. Nuestro. Superficie. Definición. Un. Grupo de puntos. Por ejemplo. Portable. Seleccionamos. Seleccionamos. Ya ves. Ya tenemos. Nuestra curva de nivel. Seleccionado. Y se puede editar. Nuestra curva de nivel. Aquí. Para más presentable. Es. El colores. También. El. El. El grosor. Y. Curva. Curvas. 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 Ya ves. Ahí tenemos nuestra curva de nivel. Nuestras curvas mayores y menores. Y nuestros puntos. Y. Donde. Acá. Diseñaremos. Nuestro. Línea de conducción. Del captación. Hasta reservorio. Donde aquí. Ya se. Ya. El trabajo es diseñar. Nuestra línea de conducción. Nuestra línea de. Nuestro. Perfil de longitudinal. Nuestras secciones. Nuestras cotas. Nuestros pendientes. Y a todo. Se diseña. Aquí. Bueno. Eso es todo. Gracias. Por su. Atención prestada. Y cualquier pregunta. Me la escriben. Muchas gracias. Gracias.